Por supuesto, ambos tenemos el gusto, ¿no es cierto?, primero de conocernos, porque recuerden que hace poco él ha tomado el cargo de gobernador de Coquimbo, ha habido una gobernadora, pero bueno, no sé por qué circunstancia, pero bueno, declinó en el cargo, y en este caso asumió un nuevo gobernador, entonces, si bien lo conocía por otras circunstancias, porque él ocupaba otro lugar en el esquema de lo que es, digamos, la autoridad de gobierno del vecino país de Chile, pudimos hablar del tema El Paso, que la verdad queremos avanzar, a ver si lo podemos inaugurar antes al paso, estamos haciendo todo el esfuerzo, yo creo que va a haber posibilidades, en segundo término, el tema de las veranadas, que por supuesto es importante para ellos por el tema de los animales, y por supuesto yo les hice saber cuáles son nuestras condiciones para que suceda, que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo, pero lo cierto es que es muy importante para nosotros que tengan la vacunación de todos los animales, para que no implique ningún tipo de contaminación, lo trataremos de hacer después de noviembre por el rebrote, pero definitivamente el trato siempre es muy cordial, y le pedí sí claramente que iba a haber, por nuestra estadística y por nuestra, le diría, información, van a haber muchos sanjuaninos que van a cruzar el vecino país de Chile en esta temporada que viene, temporada de verano, y que en esa temporada estival lo que precisamos los sanjuaninos, que bueno, que monten un buen programa de lo que tiene que ver con un plan de seguridad integral, a vida cuenta de algunos sucesos que han hecho, y el gobernador tomó la palabra y me dijo que me quedara tranquilo que ellos estaban trabajando en este tema tan sensible que es el tema de la seguridad. Así que bueno, en definitiva, me parece que fue una charla bastante jugosa porque hablamos de muchos temas, ¿no? Y también me comentó que tenía muchísimas ganas de, en este caso, venir a la fiesta del sol.